Calidad, transparencia y compromiso definen a la UPEC. Estudiantes, docentes, empleados y trabajadores marcan la diferencia en este proceso de acreditación. Nuestro campus universitario es un referente en la provincia, la región y en la zona de integración fronteriza ecuatoriana-colombiana, con infraestructura moderna e incluyente. Servicios de calidad para la formación integral de más de 4.000 estudiantes matriculados en las nueve carreras de pregrado y cinco maestrías de posgrado. Laboratorios con equipos y tecnología de última generación. Áreas verdes y escenarios deportivos que promueven la salud física y mental del ser humano. Biblioteca moderna con un amplio fondo bibliográfico. Atención eficiente y de calidad. Somos una universidad que cree en la igualdad de oportunidades. La calidad nos distingue. La acreditación nos compromete. La acreditaciónichen VIP La acreditación y tecnología de la similaridad que trata. Gracias.